Sí, lamentablemente no hay buenas noticias, no arrancamos con buenas noticias y es que la primera actriz, Evangelina Elizondo, murió a los 88 años víctima de una insuficiencia hepática, así lo dio a conocer su hija Georgina. Sin duda, Evangelina Elizondo es un referente de la época de oro del cine nacional y aquí vamos a recordar su historia. Evangelina Elizondo La Juventud, México lindo y querido, Las Tres Balas Perdidas, El Matrimonio es como el Demonio, Un Paseo por las Nubes en 1995 al lado de Keanu Reeves y en 2013 Melate Chocolate al lado de Carla Sousa y en 2016 Princesa. Y pasará otra noche, y pasarán mil noches. En televisión participó en 11 telenovelas entre las que destacan El Pecado de Oyuki, El Abuelo y Yo, Cuando Seas Mía y Pasión Morena en 2010. Fue en Mirada de Mujer en 1998 en la que interpretó a la memorable Mamalena que obtuvo fama con las nuevas generaciones. En 1951 realizó el doblaje del personaje principal de la película de Walt Disney La Cenicienta, sin embargo la empresa nunca se lo reconoció y ella entabló una demanda en los años 90 por pago de regalías por su trabajo. Sin embargo, perdió porque la actriz no había firmado ningún contrato, por lo que no le pagaron y la compañía regrabó las voces de esta y varias películas con el fin de no pagarles. Entonces interpuso una segunda demanda que hasta el año pasado declaró que estaba a un paso de ganar. Ya no se supo nada del tema. El escándalo estuvo presente en su vida cuando en 1960 su ex marido, el empresario Luis Paganoni, la encontró con su amigo el actor Ramón Gay, por lo que, loco de celos, le disparó provocándole la muerte. En 2012 asumió el cargo de secretaria de trabajo y conflictos en la Asociación Nacional de Actores, de la que fue expulsada, por lo que entabló una demanda que ganó a los nueve meses y la restituyeron en el cargo. Tuvo tres hijos, Gloria, Gina y Jimena. Durante sus últimos años se dedicó a la pintura y presentó sus obras en 64 exposiciones colectivas y 15 individuales, además de tener una academia de pintura. Escribió el libro Pensamiento Abierto y grabó 20 discos, dos de ellos con 24 temas de su inspiración. Durante más de 12 años dirigió su orquesta llamada Evangelina Elizondo y su colosal orquesta. También participó en teatro musical en obras como MAME, Yo y mi chica y La viuda alegre al lado de Plácido Domingo. A través de sus redes sociales, compañeros actores han dedicado sentidas palabras ante esta lamentable pérdida. Ana Cerradilla escribió, Evangelina Elizondo, buen viaje. Patricia Reyes Espíndola dijo, hoy se adelantó una compañera, una luchadora sindical de toda la vida. Actriz, compositora, buen viaje, Evangelina Elizondo. Lucía Méndez también dio sus condolencias. Descanse en paz, Evangelina Elizondo, excelente actriz y compañera. Abrazos y resignación a toda su familia. También Ludvika Paleta, con quien trabajó en la telenovela El Abuelo y Yo, escribió, descansa en paz, Evangelina Elizondo. Con información de Alma Larios.